Durante esta Semana Santa el consumo de los productos del mar incrementan, de ahí que en el Servicio Nacional de Salud Animal piden a la población que compren de calidad y frescos. El Senasa realiza inspecciones en todas las pescaderías para realizar evaluaciones y también diferentes puntos de comercialización de los productos marinos. Es muy importante que la población lo sepa, el Senasa tiene cronometrada, programada las visitas a todos los puntos de venta, entiéndase desde las carnicerías, las pescaderías y todo. En este caso particular las pescaderías están dentro de un programa de inspección que se hace a cada uno de los puntos de venta y se revisa absolutamente todo, ¿verdad? Desde la forma higiénica en la que se maneja el producto, el personal, cómo se presenta, si se está rotulando para la venta al consumidor, la temperatura a la que tiene que estar el producto y el origen. De ahí que los consumidores pueden acercarse a las pescaderías porque sí tienen un control. Entonces para que la población tenga la certeza de que en las pescaderías sí se tiene un control muy definido, lo mismo que los transportes, los vehículos que transportan el producto, tienen que estar identificados, tienen que tener su certificado veterinario de operación y tienen que guardar las medidas de seguridad, muchísimo hielo, es muy importante en los productos pesqueros. Las oficinas estarán cerradas pero hay funcionarios con disponibilidad por cualquier situación que se presente. La disponibilidad de los funcionarios del SENASA es permanente. En Semana Santa no es la excepción, ni vacaciones, ni mucho menos. Y en este caso es que damos funcionarios a disposición, disponibles para atender denuncias en los casos en los que se requiera. ¿Verdad? Tenemos la disponibilidad y tenemos sobre todo en puntos críticos para la región, ¿verdad? Como lo son las fronteras, kilómetro 35, donde hay un puesto y los medios normales que puedan tener las personas para interponer las denuncias, nosotros sí los estamos atendiendo. En puestos como lo ubicado en el kilómetro 35 en Huaycarada de Golfito se realizan constantes decomisos de productos ilegales. La cocina va a estar cerrada, pero sí es muy importante. Yo creo que ser muy activos y muy partícipes en el tema de los alimentos nos tiene que comprometer a todos, a los consumidores como primera línea. Y si yo como consumidora veo que un producto está malo, primero no comprarlo, ¿verdad? Y segundo, poder hacer la denuncia en el momento que corresponda, ¿verdad? Que en este caso sí sería el lunes después de Semana Santa, pero el Senasa siempre atiende las denuncias, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque no es un tema de ahora como Semana Santa, sino que es un tema de permanente, de atención permanente a las denuncias. El Senasa pide a los consumidores estar pendiente de lo que se consume para evitar intoxicaciones alimentarias por una manipulación inadecuada de quienes ingieran productos del mar durante esta Semana Santa.